Se dio apertura al ciclo Intercambio de Experiencias de Investigación de Tesistas Doctorales del CONICET organizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Esta actividad dio inicio con la exposición de la tesis denominada Las prácticas médicas y la subalternización de las mujeres, derechos y autonomías. Es una tesis doctoral que defendí hace un par de años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es una perspectiva crítica desde el feminismo crítico sobre la medicina. Entonces su título es Las prácticas médicas y la subalternización de las mujeres. Y tomando tres ejes que voy a intentar desarrollar, que son la violencia, la violencia obstétrica particularmente, que es donde pongo el foco, el debate sobre la autonomía de las mujeres al momento de tomar decisiones sobre los procesos de salud o enfermedad que transcurren en sus cuerpos. Y los derechos que han sido consagrados en las distintas instancias legales internacionales y nacionales y cómo esos derechos encuentran muchas resistencias al momento de ser respetados, garantizados en los servicios de salud. Como cada año, la comunidad universitaria se reunió en el patio central de la UNCE para recordar al general Don José de San Martín. En esta oportunidad se contó además con la presencia de miembros del Colegio Mutualista Chichilo, con quien se compartió una ceremonia y sentido homenaje al Padre de la Patria. Su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como gran estratega y conductor político. Fue hombre de ley, de fortaleza y de inmenso espíritu por la libertad. Con su visión estratégica, percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas. Asumió la nueva comisión directiva del gremio docente ADUNCE. El acto contó con la presencia de autoridades en compañía de docentes y no docentes de nuestra universidad. Durante este acto de asunción de autoridades, se presentó a la nueva comisión directiva del gremio, encabezada por el secretario general de ADUNCE, Dr. Santiago Comán. En los laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas, se dictó una clase de la cátedra optativa denominada Prevención y Terapéutica de las Enfermedades Cardiovasculares. El equipo docente a cargo de esta asignatura busca formar a los estudiantes en un concepto amplio de prevención de enfermedades no transmisibles. Esto concierne a lo que es la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, que según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo fallecen por año 17 millones de personas de causas cardiovasculares. Por eso es importante y nosotros motivamos y hemos insertado esta asignatura optativa dentro de la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago del Estero. El año pasado tuvimos encriptos 140 alumnos y concluyeron 127. Entonces eso nos da, es un ejemplo para entender cómo atrae esta materia en los alumnos, innovadora, movilizante. Esta materia es una materia innovadora, digamos, que se inicia acá en la Facultad de Ciencias Médicas. Normalmente en la currícula de la formación de la carrera de medicina no nos forman para prevenir las enfermedades, sino nos forman con una mentalidad para tratar la enfermedad. La misión nuestra, junto con el doctor Ricardo López-Santi, que hoy nos está dando la clase inaugural, que es un médico cardiólogo muy referente en el país y a nivel internacional en lo que es la parte de prevención de enfermedades cardiovasculares, tuvimos la iniciativa hace unos tiempos atrás de incluir esta materia que fue bien recibida por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE. La misión nuestra es tratar de formar al recurso humano que salga desde la Facultad de Ciencias Médicas con la idea de que las enfermedades se pueden prevenir y que es mucho mejor prevenir que tratar una enfermedad. En el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Forestales se realizó el acto por el Día de la Ingeniería Forestal. Miembros de la comunidad universitaria y autoridades de la provincia participaron de esta ceremonia en la que se distinguió a los estudiantes que integran el cuadro de honor de la Facultad. Así también se reconoció a docentes y no docentes recientemente jubiladas por su ardua tarea y dedicación como parte de esta unidad académica. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz y el decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Dr. Juan Carlos Medina, compartieron sus discursos con los presentes y destacaron todos los logros obtenidos por dicha facultad desde su creación hasta la actualidad. Gracias por ver el video.